Hola, amores perfumados del canal. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando increíble y maravillosamente bien. Recuerda que este es el día que hizo a probar. Alégrate, mi amor, y gózate en él. Y bueno, ya vieron mi playera. Voy cafetera. Miren, mi última compra acaba de llegar hace dos segundos. Llegan unas bellas tacitas que muelan, bien bonitas, cafeteras. Y en la cita dice, tiene unos granos de café y dice, es tiempo de café. Salud, mis amores. Recuerden que el café es el elixir de la vida. Bueno, vamos a hablar de los perfumes que usé durante la semana. Mis últimas, mis compras más recientes y lo que usé en la semana, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Vámonos, recio, porque voy a salir. Dentro de mis perfumes, uno de mis súper mega favoritos es Dior Adip. Esto es uno de Parfum de la casa de Dior. Esto, mi amor, es uno de mis infaltables. Súper, súper favorito, elegante. Esto es una dama. Esto es una dama elegante, formal, con un vestido muy bonito, negro en la noche. No sé, unas zapatillas de charol. Híjole, esto es flores blancas, vainilla. Creo que es vainilla de bourbon, no recuerdo. Pero tiene una vainilla deliciosa. Esto es, tiene una salida de grosellas negras y mal no recuerdo. De frambuesa negra, perdón. Pero esto es avainillado, esto es dulce, esto es, te sienten las flores blancas. Esto, mi amor, es elegancia en una botella. Muy nocturno, muy elegante. Una dama, una dama. Duración estela, 10 sobre 10. Muy halagado. Un perfume muy bonito, con mucha, mucha personalidad. Una mujer elegante. Así como les digo, una dama, sin más que agregar. Aquí lo tienen Dior Adic de la casa de Dior. Bueno, esto es elegancia pura, formalidad. Una dama, una dama nada de chinguelas, no. Elegancia pura, como les digo, una dama. Y bueno, y viene uno que es pura juventud. El contraste, ¿no? Esto, tienes que hacer un regalito a tu sobrina, a tu novia. No sé, a ese amigo invisible que luego juega mucho en esa temporada. Te recomiendo esta belleza que se llama Hall. Este es de Hall, este es Festival Night. Sin duda alguna, lo voy a volver a comprar. Miren hasta dónde lo llevo. Me encanta, me encanta esta belleza. Y esta belleza tiene dentro de sus notas coco, mandarina, fresia, grosellas negras, orquídeas, flor de manzano. Tiene malvaviscos, tiene vainilla, tiene ámbar. Esto es una súper mega delicia dulce, avanillada, frutadita. Se siente el coco. Bueno, esto es para todo el año, para todo el año. No, nada de formalidades. Aquí son, ¿cómo les puedo decir? Perfumes descomplicados, por decirlo así. Informales, bonitos, casuales, joviales, alegres. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta. Es dulce. Ay, tiene ese toque de bombones, la vainilla. Bueno, esto es comible. Creo que es de la familia olfativa floral, frutal, gourmand. No. Es floral, frutal, que se lanzó en el 2019, fíjense. Pero esto es delicioso. Se siente ahí esos bombones, esa vainilla, ese coco. Esto es súper, súper delicioso. En piel, me dura cinco o seis horas, la verdad. Es económico. Me dura bien en piel. Y estela, es una estela, no es una súper estela bomba, pero una estela moderada, suave. Si vas en el auto y se llega y se sienta alguien junto a ti, o tú te sientes al lado del copiloto, lo van a sentir. Esto es simplemente delicioso, coqueto, jovial, alegre, muy bonita. Para un regalo, bueno, ni lo pienses, vas a quedar súper bien. También estuve usando esta belleza que me puse a buscar en el búnker. No, no es esta, es esta que está acá. Y este es Intenso By Café. Aquí lo tienen. Esto es con un agua de tocado. Este me dura, no sé, unas cuatro horas. Pero miren nada más, qué bonito. Llegué una botella, qué bonita. Y tiene grabada, tiene grabados unos granitos de café. Esto es también jovial, alegre, informal, de charachera, coqueta, fresca, dulce. Al igual que esta. También es dulce, pero también es fresca, coqueta. Igual esta. Esta es para todo el año. Estas dos son para todo el año. Son como las más coquetas, joviales, dulcecitas. Esto, mi amor, tiene notas de café. Esto es una salida muy bonita. Vamos a ver las notas. Esto se llama Café Intenso de Café Parfums. Es de la familia olfativa Ámbar Floral para Mujeres. Que se lanzó. Ay, caño, no dice cuándo se lanzó. Pero bueno. De salida tiene hojas de bambú. Una salida bien bonita, bien fresca, jugosita, afrutada. Es una salida preciosa. Déjenme decirles que aquí se siente mucho la naranja. La mandarina está como que hacía flor de piel. Tiene hojas de bambú, mandarina, pomelo, naranja y manzana. Una salida frutal, fresca, jugosita, cítrica. Lo pueden ver, ¿verdad? De corazón tiene azucena, lirio de los valles y flor de loto. Unas flores como muy acuáticas. Pero su fondo abanillado, con toques de café, sándalo y almizcle. Bueno, este perfume, en lo personal, me encanta. Es un perfume donde se sienten mucho los toques cítricos, afrutaditos. Se siente ese café. Es un perfume atalcadito, rico, especiadito, fresco. Pero se siente ese café. No es un café cargado. Es un café dulce. Es un café fresco. Es un café bonito, acompañado de las notas cítricas. Esto simplemente me encanta. No recuerdo dónde la compré. Ya tengo mucho tiempo con ella. Pero la cuido porque no la he vuelto a ver. No la he podido conseguir en otro lado. Y es uno de los perfumes súper mega favoritos. Creo, creo que lo compré en Privalia. No recuerdo. Ya tiene muchísimo tiempo. Pero bueno, esto es simplemente delicioso, exquisito. Si tú lo encuentras, si tú lo buscas por ahí, lo encuentras. No lo dudes y cómpralo. Es un agua de tocador. Así que no te va a durar 10 horas, 8 horas. No, 4 o 5 horas. Bien, bien. Y que se disfrute con una estela moderada, suave, rica. Ahí está. Es esto. Intenso by café. Aquí lo tienen. Precioso, precioso. Es uno de mis aromas favoritos. Esto se me hace para todo el año por el tipo de notas que tiene. Estamos en otoño, pero hace muchísimo calor. La semana pasada estábamos que yo estaba temiendo que temblara. Porque era un calor que ni una hoja se movía. Estaba con una quietud que yo decía, ay, señor. Yo me pongo ahora y le digo, adiós, tengo misericordia. Porque sí, me da miedo. Ya nos tocó un temblor, un terremoto. Y pues estamos así con el cuch, cuch, ¿verdad? Bueno, otro perfumito que usé, que me encanta, me encanta, me vuelve loca. Ay, les van a ver. Creo que ni lo, no lo bajé. Sí, sí, como que no. Esta es esta belleza. Y dicen que recordar es volver a vivir. Yo lo usé, usé hace muchísimos años. Y sí, es uno de parfum de 100 mililitros. Y ya saben de qué estamos hablando. De mi bello Paloma Picasso. Miren, yo juraría, yo pensé que eso tenía azafrán. Este es un perfume tan precioso que tiene cilantro dentro de sus notas. Tiene un sinfín de notas, muchísimas notas. Pero es un perfume floral. Es un perfume aromático, animálico, con una duración increíble. Desde otoño, pues para mí es para todo el año. Yo lo usé cuando era joven. Y no había como que fragántica, que para el frío, que para el calor. Era algo que te gustaba y lo usabas mañana, tarde y noche. Era tu perfume desde la mañana que te levantas, que vas a dejar a los niños al kinder, que vas al mercado. Era algo que era mi perfume. Qué bonito perfume. La verdad, esta belleza se lanzó en el 84. Si mal no recuerdo, vamos a ver aquí. Acá voy. En el 84. Y es de la familia olsativa Chipre Floral. Chipre. Tiene notas amaderadas, tiene musgo de roble, algalia, castorio, vetiver. Normalmente cuando los perfumes tienen vetiver son como un poquito más duraderos. Tiene una salida preciosa. Clavel, cilantro, rosa, angélica, neroli, floral, cítrica. Tiene un corazón también muy floral. Alba, chulica, cinto, jazmín, milán, milán, mimosa. Bueno, esto es simplemente delicioso. Es un perfume amaderado, almizclado, terrocito, aromático, animálico. Otoño, invierno. Bueno, yo lo usé en estos días. No tanto de noche porque no soy muy nocturnina. Pero me encantaría usarlo en una noche. Lo usé, creo que, si mal no recuerdo, el domingo. Pero yo estaba como que así, pero que bien huelo, que bien huelo. O sea, me transporté a cuando era yo joven y bella y usaba esta belleza. Venía así, pero yo lo tenía en la versión redondita. Esta es la única que encuentras ahora. Pero había una versión redonda, no tan ovaladita como huevo. La otra redondita me gustaba más. Pero bueno, esto es Paloma Picasso. Un perfume de la época de la canica. Bonito. Ahorita lo encuentras a un súper mega precio. Con una estela súper, súper, una muy buena estela. Una estela de 10, una duración en piel. Cañón también, vale la pena. Es un perfume para una mujer madura. Una mujer de 50 en adelante. Yo digo porque creo que a las chicas jóvenes esto no les va a gustar. Es un perfume con muchas notas, es un perfume vintage, con muchas notas, como los perfumes de antes eran demasiadas notas. Y siempre, normalmente los perfumes de antaño, siempre traen dentro de sus notas así como el jacinto, ¿no? Ese tipo de flores traen, por ejemplo, el musgo de roble, la galia, todo esto. Son perfumes muy potentes, con una salida muy potente, una duración de 10, en piel. Bueno, vale la verdad la pena. Esto es Paloma Picasso, uno de Parfum. Vale la pena. Pruébalo, pruébalo porque no te vas a arrepentir. Tienen un show mis gatos, ¿eh? Disculpen. Bueno, y por último, hoy, 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 es que estos perfumes yo creo que yo la DIC lo usé varias veces. Pero el día de hoy me tocó usar este Hugo Boss que tiene, es el de Essence Private Accord. Private Accord de Hugo Boss. La cajita es esta. Tiene nota de café, tiene nota de cacao. Y hoy me puse esta playadita con una imagen de un café. Dije, pues esto creo que va a DOC. Así, 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 rico. Me encantan los perfumes. Ahorita voy a salir. Desafortunadamente, desafortunadamente falleció un amigo. Un amigo, una persona conocida que queríamos mucho, un doctor. Y vamos a ir, pero, al velorio, entonces. Ay, esto es. Se siente esa nota achocolatada. Ah, qué rico, qué rico. Bueno, esto es Hugo Boss. Dentro de sus notas tiene esta belleza. Vamos a ver. Ya lo perdí. Ya perdí mi Hugo Boss. Tiene nota de café, tiene una salida de mandarina. Una salida afrutada, cítrica, jugosita de mandarina. Esto lo puedes usar todo el año. Es un perfume que tiene dentro de sus notas café. Tiene dos manto, pero su salida es muy frutal, cítrica. Y de fondo tiene cacao y abatonca. Es dulce, se siente a ratos el café, yo lo siento un tanto más achocolatado, es lo que yo siento. Especiadito, cálido, cítrico, dulce, fresco, para todo el año. Esto es una verdadera delicia. Esto lo usé el día de hoy y alguien entró a mi local y me dijo, qué rico hueles. Entonces, eres tú, te dije, pero con su pollo que soy yo. Esto es una belleza. Hoy me lo chulearon, la verdad estoy muy contenta, muy contenta. Y esos son los perfumes que usé durante la semana. Probablemente se me olvidó alguno, pero bueno, a mí también ya se me va el avión. Pero déjenme contarles, uy, lo nuevo que me acabo de comprar. Miren qué. Ay, aquí está. Y es, no lo he abierto, está cerradito. No lo voy a abrir, no lo voy a abrir, porque recuerden que cuando lo vamos a abrir, lo vamos a ver, no lo vamos a exprayar, les voy a decir, porque, y eso se los digo siempre, porque no lo voy a usar ahorita. Entonces, si no lo voy a usar ahorita, ¿para qué lo exprayo? Recuerda que el perfume, recuerda esto, que el perfume, si está nuevo y no lo exprayes, no pasa nada, que dura mucho tiempo. Pero desde que tú le haces, ya empieza a correr su tiempo de vida, su fecha de caducidad, desde que lo exprayes. ¿Entendido? Bueno, esto es Iris Vanilla de Adolfo Domínguez. Ay, la acabo de comprar. Fíjense que la había visto, tuve el bambú, muy fresco, muy bonito, hace mucho, en estuche. El lumen como que no, 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 lo vendí, lo llevé a mi tienda y de repente se vendió. Bueno. Y este, por el puro nombre, Iris y Vainilla, Vainilla, a dulce, a talcarita, bueno, es lo que yo me imaginé y me encantó. Ayer me dieron una prueba en Liverpool y ese es un nuevo Parfum. Los demás son como aguas de tocador y ese es un nuevo Parfum. Iris Vainilla dice, una flor de ensueño, el crujir de la vainilla misteriosa, tentadora y nada más. Que mola ver. Reducir nuestra huella, ser más honestos, hacer fragancias con ingredientes de origen natural y materiales reciclados. Y nada más, qué bonito, aquí está, es Iris Vainilla de Adolfo Domínguez. Esta, esta fue mi compra, mi última compra de perfumes, ya no voy, ya no voy a hablar. Ya no quiero comprar perfumes porque tengo muchos perfumes nuevos que quiero usar, que quiero probar, pero llegan otros perfumes que abro y que tengo que probar, bueno, no puedo saber. Y me estoy llenando de perfumes, quiero terminármelos, no sé cuándo, pero por eso me pongo muchos perfumes, hoy basta, porque quiero que se me terminen pronto. Miren, este perfume que les voy a mostrar, es un perfume que yo le traía unas ganas, pero unas señoras ganas y llegó Ángel y Demonio. No es reciente, es un perfume que ya tiene ratito en el mercado, pero que yo lo veía, lo veía y lo veía, y lo veía a un precio muy caro, la verdad, la mente del planeta. Y cuando yo lo quería no lo tenían y cuando yo lo veía estaba exageradamente caro, pero por fin lo encontré a un súper mega precio, bueno, con la tarjeta de crédito hace maravillas, ¿verdad? Es un nuevo parfum 100ml, aquí lo tiene. Me parece que esto tiene dentro de sus notas azafrán, no sé, eso, miren, me encanta. Ángel o Demonio de Givenchy. Vamos a ver, no sé si saqué las notas de este perfume, porque yo lo veía, lo veía y me encantaba. Este perfume tiene, sí, tiene azafrán, es un miren nada más qué bonita salida, azafrán, tomillo y mandarina, unas notas especialitas de salida, como si a estas notitas les hubieras exprimido una mandarina, así me lo imagino, de corazón, y la enlana, orquídea y azucena. Miren nada más el fondo, vainilla, batonca, palo de rosa de brasil y musgo de roble. Mmm, mmm, deli, deli, ¿verdad? Se oye, se oye bonito. Y según un fragantico es un perfume avanillado, dulce, especial, especial, cálido, aromático. Vamos a estarlo probando y ya les hablaré de esta belleza. Otro de Givenchy, que también, miren, está selladito, es Ángel y Demonio, Le Secret, el secreto, vamos a ver, vamos a ver, esto lo voy a abrir aquí con ustedes. Fíjense que soy tan piqui, que no me gusta ni romper el celofán, quisiera que todo se mantuviera así, tal cual, llegó bonito, que luego se me andan desbalajando todo, ¿verdad? Ah, pero bueno, trato lo más que puedo de mantenerlos bien. Y aquí está, esta es una botella clarita, aquí lo tienen. Wow, esto es Ángel o Demonio de Givenchy, pero la versión, el secreto, no lo percibo nada. Pero creo que esto es más primavera, verano, vamos a ver, ¿qué tiene dentro de sus notas esta belleza? Pues dice que tiene té, arándano, limón de amalfi, limón de amalfi, peonia, jazmín, nenifar, otras amandardadas y patchouli, esto es más de la forma floral. Esto es más primavera, verano, ¿verdad? Por el tipo de notas. Pero bueno, vamos a ver otro que muero, muero de ganas por probarlo. Y es de Dolce, Dolce & Gabbana, este es de Dolce & Gabbana, este es la versión de Only One, pero en la versión intensa. Ustedes me van a ayudar. Este perfume yo lo vi con Gaby Pedrosa. Me hizo comprar este perfume. Lo vi reseñado con ella, no la conocen, vayan a ver, Gaby Pedrosa. Pero la versión que ella tiene es una botella negra. Entonces yo así lo pedí, de Dolce & Gabbana, de Only One, en la versión Intense. Y aquí está. Dice, oye, por favor, Intense. ¿Ya lo vieron? ¿Sí ve? ¿Sí se ve? Bueno, aquí está. Aquí dice, miren, aquí dice. Ay, porque es que ese es el rofán bendito. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Pero me llegó la botella así, como el Dolce anterior. Pero aquel tiene notas de café y tiene notas de caramelo. Wow, una delicia también. Una bomba otoñal, invernal, exquisita. Pero esta me llamó la atención. Porque dentro de sus notas, Mepal es que tiene coco. Y eso fue lo que es dulce. Se siente ese coco ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué notas tiene. Dolce & Gabbana dice, The Only One. Tiene unas, yo creo que esto es para todo el año, mis amores. Tiene vainilla de fondo, madera de cachemira y cedro. Pero miren la salida. Tiene nerolí, manzana verde, mandarina italiana, de corazón jazmín, coco y flor de azar de naranjo. Esto es para todo el año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Y más si tienes un otoño como el mío, ¿verdad? Caluroso o un invierno como el mío. La verdad, no lo he probado para decirles de la duración. Pero esto es dulce, se siente ese coco. No lo he exprayado. Ha de ser avainilladito, acoconatado, con esos toques cítricos. Se antoja. Sí, 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 se me antoja. Y según Fragantica, es un floral blanco, avainillado, cítrico, con coco amaderado, dulce y fresco. Pero miren la botella que tiene Fragantica. ¿Ya lo vieron? Una botella negra. Y acá tengo esta botella. O sea, ¿ustedes saben algo? Cuéntenme. Porque yo me quedé de hacer, yo esperaba una botella negra, porque el que tengo anterior es la misma botella, pero con notas de café y de caramelo. Sí, no es el mismo aroma definitivamente, pero ¿por qué tengo la botella si no vino en una botella negra? Como la imagen de Fragantica o como la botella que tiene mi querida Gaby Pedrosa. Bueno, estas fueron mis últimas compras. ¿Y qué creen? Me llegó también. A mí me encantan las miniaturas. Para mí las miniaturas son obras maestras. Son obras de arte. Y miren, yo me quería pedir estos perfumes en grande, pero estaban muy caros, como en 2000. Pues se me hicieron caros, ¿no? Además, aparte de que 2500, creo que los vi, perdón, creo que son de 125 mililitros, algo así. Entonces, era mucho perfume. Para alguien que no tenga tantos perfumes, igual es válido. Pero tengo muchos perfumes, entonces, ¿cuándo me voy a acabar? Una botella de 125 ml. Y yo lo encontré. Encontré uno de ellos a un super mega precio y lo compré. Sí, 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 sí. Lo compré y es como el rojo que es el... Vamos a ver, aquí está. Eso les voy a enseñar. Aquí están. Estos son... Es un discovery set para que yo pueda probar todos los perfumes. Los aromas que tienen son de Oriente. Tengo el rojo, que según es muy... Pues es una inspiración de Bacalus Rouge. Bueno, lo tengo en 125. Imagínense que me compara este, que me compara... O sea, a mí el que me andaba coqueteando era este moradito. Así que aquí lo voy a poder probar. Y bueno, si me gusta, probablemente podré comprarlo. Pero que realmente me guste. Porque de este tengo el de Mason Alhambra. Y ahora tengo este. Y es el mismo aroma, nada más que en más cantidad. O sea, este es de 125, creo. Y el que tengo del otro, pues es de 100. Pero es el mismo aroma. Más de lo mismo. Entonces voy a vender uno de ellos. Pero este se queda conmigo. Y ya me pedí estos para... Bueno, para probarlos. A ver si la verdad vale la pena pedir alguno de ellos. O me quedo nada más con el rojo. ¿Cómo ven mis compras? ¿Qué les parecieron? Y yo digo, ya no voy a comprar más perfumes. Pero estos, ¿saben por qué los pedí? Porque estaban a un súper mega precio. Los encontré, la verdad, a muy, muy buen precio. Valía la pena. Así es que me aventé al roedo. ¿Cómo la ven? Me encantó. Este fue el que me dejó como que por qué, por qué no está en la botella negra. Pero las notas son diferentes a las anteriores. En la anterior, como les digo, tiene caramelo y tiene café. Este tiene... Está coco natado, con notas cítricas, dulcecito, fresco. Yo creo que es más fácil de llevar, más para todo el año. La verdad, un regalo. Me gustaría, te gustaría un perfume. Si me lo hubieran regalado, me hubiera encantado. Porque las notas que traen son facilitas, son... Son ricas, son fáciles de gustar. No son... No es un perfume complicado. Es un perfume bonito, alegre. Bien. Yo creo que fácil de regalar. Muy... Puede ser muy... ¿Cómo les digo? Fácil de gustar a la persona que lo va a recibir. Lo que es un perfume bello. Bello. Y bueno, lo agarré a un súper mega precio. Estos son míos. No son de la... No son... No están a la venta. Pero lo voy a probar. Y ya les platicaré de la estela y de la duración. Bueno, amores. Pues estos son mis... Mis... Mis nuevas compras. Los perfumes que usé en la semana. Y obviamente, mi tacita cafetera. Ay, que sin café. La vida no es vida, ¿verdad? El café es el elixir de la vida. Y bueno, amores. Cuéntenme ustedes qué perfumes han usado. Qué perfumes se han comprado últimamente. Porque yo siempre digo. Ya no me voy a comprar perfumes. Ya no más. Vienen dos en camino. Pero son un Lolita Lempica. Y un Toast. El amarillo. Pero saben que son regalitos para una de mis hijas. Entonces. Yo ya no. Yo ya no. Me quiero comprar. Ya no quiero hablar. Ya no quiero hablar. Porque caigo en la tentación, mis amores. Y bueno. Pues esos son los perfumes que yo usé. Que yo me compré. Espero que hayan disfrutado de este videíto. De ser así. Dedito arriba. Suscríbete al canal, mi amor. Porque no cuesta nada. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Pero por supuesto. Si mi Señor Jesucristo. No viene antes. Besos y abrazos. Hasta el siguiente video. Bye, bye.